Este ballet está dirigido por el ingeniero Brian Alberto Maldonado Lugo y ha sido de gran aceptación por el público estatal, nacional e internacional Con ustedes, el ballet de la Academia Recibámonos con un fuerte aplauso Cuauhtémoc, tierra de las tres culturas Finas mujeres y callados caballeros Se reúnen en la plaza principal para disfrutar del día Buscar una pareja y así dar inicio al baile Y así comienza la fiesta, al ritmo del conjunto norteño Se siente que el baile ya se va a iniciar Tomen todos a su pareja, preparen sus mejores pasos Y bailemos en nuestro lindo Coautemo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 !Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Cómo de acá relado nuestra vestimenta legal, La mujer con sus vestidos circulares, colorantes y encajes, acompañando su personalidad. Y el varón, con su traje vaquero, a la imagen de su compañera, portan con orgullo su identidad. La boca noctea, nuestro orgullo musical. Bailes de agilidad y destreza, nos enmarcan el carácter y personalidad de nuestra gente. Fuerte, valiente, noble y leal. Esto es Chihuahua, Cuauhtémoc, de ayer y hoy. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!